Una falla del sistema electrónico y la fuga de gas habría causado el fuego en esta motocicleta que ardió en plena Panamericana Norte. El conductor sufrió lesiones y fue identificado con el nombre de Daniel Enrique Morales Quevedo, quien iba en compañía de su hermano menor. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales quienes auxiliaron al motociclista y apagaron el fuego. El vehículo todo destruido fue derivado hasta la comisaría de los salgarrobos para las investigaciones correspondientes.